y ahora muy buenas a todos en mi cine hoy voy a jugar de divo pero además de jugar de divo voy a hacer en sepa cuántas cosas sobre mí no sé mucho son como diez nomás y con la primera cosa soy una persona no normal y no corriente segunda mañana es no me tengo dos añitos mi dulce favorito es el bombón mentira cosa 5 coño que no se pone hizo vamos en las cinco verdad así nací el 22 de octubre de 2006 estoy traumada con los dentistas no me gustan para nada los dentistas y los doctores pero ni los dentistas me encanta dibujar mi color favorito es el miga negro y pueda me mataron pobre de divo se murió mis series favoritas son yo la aventura y y y Ok, ya se como pin y pierdo Que importa Por eso estoy aquí Que pasada, oye, perdón Mi comida favorita son los tacos Tacos, tacos Soy mexicana Mi canción favorita Es Creo que se llama Germán Carmén De Germán Carmén Soy gamer Con un poquitito de No, no, creo que con nada de kawaii Y boom, me mataron Pero antes Me salto de una parte Aquí les dejo un pedacito de mi canción favorita Receta la judera delками Ética de sus Y volvió un pedacito de mi canción estoy traumada para acabar la mitad y mi tía son dentistas y mi tía me tapó un diente no dolió pero sí traumó la mamá de mi mamá es mi abuela sé que no sabían pero ahí está mi youtube favorito es germán galmedia juega germán hola soy germán como ustedes le digan amo la comida qué más estoy jugando al numercero cuando voy al súper me dirijo a la sala de bebés me escabullo por allí y agarro gerber para comer obvio yo como no importa lo que digan si me puse aquí porque me da flojera a grabar me quito si es de esta no es de lata porque no me gusta no es de lata fin y me mataron de que donde iba 20 me encanta el atún en serio me encanta el atún solo el atún no la ensalada de atún todos los días trato de que Max Valenzuela sea Yolotroll pero creo que muchos Yolotrolls lo hacen así que muy pronto le vamos a ganar qué más pi 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 tengo más de 99 imágenes guardadas en google o google sé que no nos importa eso pero tengo un papa y un mama Mis dos mascotas Se llaman un Cocuyo, pero Para los que no conocen los cocuyos Son como hamsters Pero más grandes y más flojos Y no les gusta correr ni caminar Estúpida moto Y no sé por qué fue el primer cero Pero bueno Y mi cocuyo se llama Wala, se llamaba preciosa pero Me enteré de una tosticia de Wala El cancer de Germán No sé, quise ponerle Wala A mi Wala Y tengo otra perrita Que se llama Duqueza que ya la han visto Cuca no es, es casi mi mascota Pero Solo la puedo a veces Y la última cosa es que Amo a mi Chini Y sé que todo este video lo he hecho Perdiendo en todos los niveles Porque estoy leyendo una libretita Y jugando Así que Se puede hacer dos cosas a la vez Claro que Chini se puede hacer dos cosas a la vez Pero No, no, no Oh Chido Miren eso Cámara lenta Repetición Ignoren el anuncio Y bueno Esto ha sido todo por hoy Porque Adiós Síganme en Instagram En la descripción Les dejo como estoy en Instagram Adiós Adiós